Música Muy buenas tardes, pues es un honor para mí estar aquí, que Ana Laura nos haya invitado a Milla Felipe para presentar a Santiago Roncagliolo. Bueno, voy a hablar un poco sobre esta novela. Tan cerca de la vida, Max llega a Tokio para una convención de trabajo y desde el aeropuerto ya se siente alienado, jalado en varias direcciones sin rumbo fijo. Por si fuera poco, el taxista que lo lleva al hotel tiene su propio rostro, es decir, aparentemente es su gemelo. Max se horroriza y desesperado intenta entender lo que le ocurre. Como el personaje de Fedor Dostoyevsky en la novela El Doble, que llega un día a su oficina para encontrarse con sí mismo en la persona de otro que le ha usurpado su lugar, Max parece estar repetido. ¿Pero lo será? ¿Es sólo su desbordada imaginación o bien es el jet lag que no lo deja dormir? Ese tiempo sin tiempo de los aviones y los viajes donde se pierden y se ganan horas entre aeropuertos y correrías, entre masas que se mueven. Y cito, podía cambiar el tiempo en su reloj, pero no su propio interior. Las lagunas del pasado no lo dejan pensar con claridad y a Max el sueño se le ha ido. Así deambula por su habitación viendo por la ventana la inmensidad de luces y rascacielos de un Tokio súper moderno, pero distante, sintiéndose cada vez más solo. Tan cerca de la vida es una novela que se presenta con varias dimensiones y con un género inclasificable. A veces se mueve dentro de la ciencia ficción, en esa enorme compañía de la que forma parte Max, Géminis, que se dedica a la robótica y a crear tecnología de punta e inteligencia artificial. Siniestramente, similar, pero más adelantada a la que actualmente tenemos. A fin de cuentas, como dice el eslogan de la compañía, y cito, Corporación Géminis, tan cerca de la vida como dos gotas de agua. El futuro asemejará la vida con sus robots humanoides o no. Igualmente, Géminis, como se sabe, es un signo del Zodíaco que representa a los gemelos, es decir, los dobles, como el que ha visto Max en el taxi. El mito griego, tras el signo, habla de dos hermanos, Castor, el mortal, y Pollux, el inmortal, que no pueden estar juntos. Este dilema del doble tendrá una resolución espectacular al final del texto, y así, una segunda clasificación de la novela sería el género de suspenso o thriller, tal vez lo policíaco, donde Max, acompañado de Ryukichi, que le hace de detective de manera informal, pero efectiva, intentan descifrar algunos de los misterios del líder de la compañía, Kreutz. Tan oscuro como una pesadilla que no tiene límites para sus inventos, amenazando con acercarse lo más posible a la vida, sí, tan cerca de la vida como el papagayo que cuelga de su brazo, chillón y emplumado. ¿Es real o es un gadget más de la tecnología? Sus grasnidos desestabilizan el ambiente, tal y como el loro de Sansón de la casa de la tía Urania, en la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Ambos animales emplumados parecen crear un ambiente de incertidumbre en estas novelas. Pero también se encuentra Mai, una chica japonesa que trabaja en el hotel y que descontrola por completo a Max, y se convierte en el único aire respirable en esa atmósfera desquiciante de hombres iguales, vestidos de traje gris. Mai y Max se conectan a partir del sexo, solo se comunican así, con los cuerpos. Max sufre de lagunas tras un terrible accidente del que casi no dice nada, aunque una pequeña vocecita le recuerda, ¿tú me quieres? Y la tal Mai habla con las manos, la sonrisa, las caras y gestos que hace. No tiene voz alguna. Cada vez que aparece Mai a la vista, la novela se cambia a la segunda persona, intentando así cubrir la falta de voz de Mai, o tal vez sea una conciencia que le habla y que Max intuye. Y así como ve a sus dobles, Max ve fantasmas, tal y como Sergio, el niño de pudor. Ante todo, a una pequeña niña plegada en un rincón del elevador, que parece hablar para sí misma y tiene las cuencas de los ojos vacíos. Horrorizado, Max no puede ignorarla y su imagen es una constante que le persigue. Si está muerta, ¿por qué habla? Max quisiera controlar lo que le pasa, tal como el siniestro empresario Kreutz controla sus robots y máquinas perfectas. On y off, si la vida tan solo funcionara así. Y Max en verdad está tan cerca de la vida, quisiera tocarla, encontrarse en ella. Quizás en esos recuerdos, no se sabe si fabricados o propios. De un pasado lejano, donde había risas y mimos, sesiones de amor en la alfombra, desayunos con huevos fritos y tocino, y un pijama a rayas que a él le gustaba desabrochar. Pero ahora solo le queda a Max este ir y venir de pisos y edificios y máquinas parlantes y serios ejecutivos de gris. Y cito, 54 pisos abajo, el gigantesco monstruo de la ciudad ya se había puesto en movimiento. Los coches circulaban como ratas en un laberinto. El cielo estaba encapotado. La mañana en forma de espesa niebla gris, se cernía sin piedad sobre el hotel. En la habitación perfectamente insonorizada, la ventana actuaba como una pantalla de cine mudo. Así, Max expresa de ese tiempo distinto donde vive alienado, intentando al menos rozar la vida. En un Tokio que, como explica otro de los personajes, suele tener fachadas ultramodernas, pero que esconden por dentro exactamente lo contrario. Y cito, Como una reina de belleza preñada de un monstruo. La modernidad afuera y la tradición adentro, como recordatorio de que el plástico que nos rodea en esta, nuestra nueva sociedad del siglo XXI, es apenas una máscara de lo que somos, de nuestro lado más perverso y sórdido, donde el alma y lo humano se pierden por momentos. Finalmente, y a pesar de todo, los personajes son capaces de rescatarse a sí mismos, de encontrar nuevos caminos y escapar. Como en la novela Pudor, donde se levanta la neblina, en tan cerca de la vida, el gris se cambia por una intempestiva nevada. La primera que ha visto Max en la vida. Prístina, callada, limpia, como un buen augurio. Y cito, Frente a ustedes, las hojas claras del cerezo se cargaban de nieve. Las primeras flores de la temporada asomaban entre los copos como bebés recién nacidos. Gracias Santiago por esta espléndida novela, que nos confronta con lo humano y con la dignidad. Bien, creo que en la mejor tradición de novelas latinoamericanas, tan cerca de la vida tiene esa ternura y esa piedad, esa empatía con los seres humanos. Pero en otra tradición que también le gusta mucho a Santiago, encontramos aquí los elementos clásicos de una ciencia ficción muy humanizada, muy humanoide también, muy automática, pero igualmente profunda que la latinoamericana. Estamos en un libro que es testigo de un encontronazo entre dos culturas, por eso me da gusto que esté Isidro por aquí. La literatura latinoamericana con su tradición de realismo mágico, olor a tierra, plantas y demás, y la tradición de la ciencia ficción más bien anglosajona, en este caso muy japonesa, que aporta una fantasía muy diferente, muy basada, por lo menos según ella, en la realidad. Por esta ternura titulé a la presentación Tan cerca de la vida, el dolor vital de Santiago Roncagliolo. De la mano de Santiago Roncagliolo, uno de los mejores narradores en español y uno de los más efectivos en todas las lenguas, llega a nuestras manos tan cerca de la vida. Se trata, sí, de una historia de terror psicológico y amor desesperado al estilo asiático. Su tema principal no puede reducirse, pero fascina una posibilidad, el que se trate de una obra centrada en la dificultad que enfrenta el lenguaje humano en sus afanes comunicativos. ¿Son las máquinas capaces de evolucionar tanto que parezcan personas? ¿Cómo diferenciamos lo artificial de lo real? ¿Es el lenguaje una vía confiable para diferenciar lo vivo de lo no vivo o lo consciente de lo no consciente? En una plática ayer con Santiago él se manifestaba, o al menos así yo te entendí, que eres un amante de las historias más que del lenguaje. Hablabas también acerca de algo que me pareció que se refería a gente como José Lezama Lima, Cabrera Infante, gente que hace muchas acrobacias con el lenguaje, que tú dices que respetas mucho, que sí te gustan, que son gente muy buena para leerla, pero que a ti te encantan las historias y que por eso el cine ha sido una de tus inspiraciones principales. Sí va por ahí más o menos, ¿no? El narrador nos cuenta, bueno, y por eso me llama la atención esta reflexión sobre el lenguaje que hacen los personajes tan cerca de la vida. El narrador nos cuenta sobre Max, un hombre casado de mediana edad, empleado de la corporación Géminis, ya lo dijo María, en cuya división de logística trabaja. Max llega a una convención de inteligencia artificial que su empresa ofrece en Tokio. ¿Qué mejor escenario? Ya lo había dicho el director de Blade Runner, película con la que creo que también hay un poco de parentesco. Corporación Géminis, tan cerca de la vida como dos gotas de agua. La narración empieza en tercera persona, hasta ahí parece ser una novela narrada en una manera más o menos convencional, y hay una llegada a Japón por parte de Max. Max describe la ciudad, es una descripción que se nos hace muy familiar. El narrador sueña que todos los individuos que encuentra tienen su mismo rostro. Aquí la cosa cambia, aquí no estamos frente a una novela de ciencia ficción tradicional, o centrada en la trama, lo que los anglosajones llaman el plot. El protagonista se siente mareado, hay que agregar que el lector también. Max muestra señas de aturdimiento, parece ser secuela de un accidente que pasó hace tiempo, pero no tenemos certeza al respecto. Aquí entendemos un poco del lenguaje de Solaris, de Tarkovsky. La narración cambia a segunda persona por la aparición de Mai, esa segunda persona ya lo verán ustedes cuando lo lean, Mónica ya lo verá, lo verán como una característica que disloca la realidad y que crea un ambiente nebuloso en momentos. Mai es la recepcionista muda del hotel, ella es la que recibe a Max. El personaje se hospeda en el mismo hotel donde se llevará a cabo la conferencia de inteligencia artificial. Estamos en dos planos en los que se trata el asunto. En el fondo o en el contenido de la novela, tratamos o escuchamos hablar acerca de la inteligencia artificial, pero estamos escuchando una narración que bien pudiera ser la de una máquina humanizada, la máquina Roncagliolo. Bueno, voy a brincar una serie de comentarios que les tenía muy, muy interesantes sobre cada capítulo, pero vamos a brincar al capítulo 20. Prefiero que estén ustedes más rato con Santiago y lo que les trae. El capítulo 20, Max tiene una cita con Mai, ella la lleva a bailar y luego a un love hotel. Son hoteles automatizados que se buscan específicamente para rentar la habitación y tener sexo, que están decorados además con el estilo de la India. Santiago ha dicho, en dos o tres entrevistas que leí tuyas, que la historia ocurre en el mismo hotel de Tokio en el que se desarrolla la película de Sofía Coppola, Lost in Translation, y eso es una curiosidad para los cinéfilos. Muchas de las atmósferas de soledad que vive Bill Murray también las conocerá Max, y el lector las reconocerá. Esto, más las películas de terror japonesas, ya ven ustedes esas películas terribles, llenas de sangre, decapitados, Battle Royale y ese tipo de películas, y la literatura de Murakami o Tanizaki, escritores que pueden ser tiernos, pero también perversos, son las causas del viaje a Tokio del escritor, según ha confesado. Él dijo, no yo. No obstante, también has afirmado que, pese a que Tokio parece una ciudad caótica, llena de laberintos y callejones, es decir, como Guanajuato. Es una urbe hiper planificada, limpia y silenciosa, a diferencia de casi cualquier ciudad mexicana, latinoamericana, agrega aquí María de Alba, que convenía la historia de la novela. En este sentido, ha añadido que el ambiente de misterio que rodea la ciudad, arrasada tras la Segunda Guerra Mundial y construida desde cero de forma occidental, oculta algo que no terminas de desentrañar. Eso es muy interesante. Me recuerda también un poco una de las tres historias de Babel, la de nuestra amiga japonés, que tiene mucho parecido con esta chica de la portada. Capítulo 21 y me lanzo ya al final. Max despierta en su oficina y dos empleados quieren conocerlo, pero uno lo amenaza diciéndole que se rehúsa a ser despedido por gente como Max. Kreutz manda a llamar a Max y le dice que debe ser la persona que le ayuda a controlar los cambios globales de la empresa, reubicar gente, redirigir ingresos, etc. Max le confiesa sobre sus lagunas mentales y la falta de memoria. Es una novela, por eso digo, es una novela que en su primer plano nos envuelve con una inteligencia que no es la que conocemos. Una inteligencia quizá privilegiada, diría yo. Kreutz parece un poco interesado y preocupado por este tema. Dice Roncagliolo, La vida es un teatro y eso lo dijo un inglés también, donde todos actuamos de la manera más funcional que podemos dentro de ciertas normas de cortesía. Precisa también que en algún momento todos sabemos que cumplimos un papel y nunca llegamos a saber qué sienten los demás ni ellos qué sentimos nosotros. En ese sentido, ha asegurado que no hace falta ir a Tokio para sentir lo que Max, es decir, no poder controlar su vida, lo cual nos ocurre todos los días. cuando hoy día en las empresas grandes las personas son productos, recursos humanos, el recurso más importante de la empresa, un recurso que es el primero que se despide cuando llega una crisis. Y como prometí, lo lanzamos al final. Bueno, no les platico lo que pasa al final, pero sí les advierto que a Santiago no le gustan las moralejas. Le parecen tontas, según otra de las entrevistas. Las buenas historias son ambiguas, como es ambigua la vida. La novela, decías, es una experiencia, no una lección. Resaltas explicando que esta novela es un viaje, y sí es un viaje, pero a vivir el thriller de Max, te enamoras de May haciendo un recorrido por el mercado de sexo de Tokio, pero sobre todo te enamoras de tus propias creaciones. Temo que el futuro cercano cumplirá con algunas de las pesadillas tan elegantes que tan cerca de la vida nos ofrece, como la afirmada por Kreutz a Max, refiriéndose al teléfono inteligente, hace una revelación ahí muy dolorosa. Pero por lo pronto, prefiero parafrasearla en honor a Santiago. Santiago Roncagliolo es más que una máquina. Es el mejor amigo que un hombre o una mujer puede tener. Santiago es un ser humano. Muchas gracias, Santiago. Bueno, muchas gracias a María y a Felipe por sus palabras, que han sido muy bonitas. Gracias al TEC, a la feria y a la editorial de Faguara que me han traído a México a un largo viaje, cuyo último día es hoy. Me iré mañana de México con creo que dos kilos y medio más de barriga a punta de enchiladas, chiles en nogada, sopas de tortilla y un montón de cosas que no se comen en Japón. Y gracias a ustedes por estar aquí. Tan cerca de la vida tiene que ver con un viaje real en el que conocí a Albert, por ejemplo. Ese es Albert. Originalmente tenía un cuerpo y la peluca de Albert Einstein, pero se cayó y se rompió. Así que solamente se quedó la cabeza. Ese es el ingeniero japonés que lo diseñó. Tenía... Yo estaba en ese momento, en un momento totalmente deprimente de mi vida y con ganas de irme tan lejos como fuese posible de mi vida. Y lo más lejos que había era Tokio. Así que llegué a Tokio para hacer unos reportajes. Pero en Tokio, si tu teléfono no es 3G no funciona, así que el mío no funcionaba. Y el... el hotel en que estaba que, como dijo Felipe, es el de Los In Translation, es un hotel muy lujoso, muy glamuroso. Y por lo tanto tenía un ancho de banda que colapsó mi computadora. Mi computadora no pudo resistir toda esa información y murió. Y estaba a 13 horas de distancia de toda la gente que conocía mientras yo estaba despierto. Mi familia y mis amigos dormían en España o en Perú. Y a mi alrededor todo el mundo hablaba japonés. Así que inevitablemente esto produjo una novela sobre la soledad y la incomunicación que era todo lo que yo tenía todo el día en Tokio. Sin embargo, por las mañanas mientras estaba peor abrieron un showroom, una sala de exhibición de este tipo de tecnología de inteligencia artificial. En Japón hay que como ustedes saben tiene la mayor tecnología la tecnología más de punta que se produce en este planeta. Se produce una serie de robots para labores domésticas para atender a niños, ancianos, a gente enferma y ahora están trabajando en tratar de que esos robots tengan el aspecto más humano posible como Albert. Les crean piel, les ponen ojos, los hacen tan similares como sea posible a una persona para que acompañen a las otras personas. Así que en este salón había perritos que saltaban, perritos mecánicos que te movían la cola, estaba Albert, había un niño que cantaba los clásicos del pop, yo bajaba todas las mañanas y le decía cántame una cancioncita y él me cantaba Elvis o me cantaba los platters y estaba Lucy de la que tenemos una foto, ¿podemos mostrar a Lucy? Ella es Lucy, Lucy ya es la Lucy 2, es la segunda versión, la primera versión estaba programada con cuatro emociones, la segunda está programada con 12 emociones que son más de las que yo tengo ya y todas las mañanas yo bajaba donde Lucy a saludarla y ella me decía buenos días señor Roncayolo, reconocía a mí, me reconocía, era la única persona en Japón que me reconocía, buenos días señor Roncayolo, ¿cómo ha dormido usted? y yo respondía mal, mal, estoy solo como un perro, no puedo hablar con nadie de mi familia, estoy incomunicado, todos hablan japonés, sufro, quiero morir, me alegro mucho, pruebe nuestro desayuno continental, Lucy no estaba preparada para situaciones muy creativas pero era lo más cercano a una conversación que yo tenía y en tales circunstancias había que agradecer que alguien me hablase un día la abracé pero debajo del cuello y las manos si es metal así que es muy rara la sensación de abrazarla a través del kimono en estas circunstancias hice después de unas noches pasándola en estas condiciones hice lo que todo caballero habría hecho que es poner el canal porno y descubrí algo terrible viendo el porno una madrugada en en Japón el porno no permite ver las penetraciones la parte de la penetración está pixelada si alguno de ustedes ha visto una película japonesa lo sabrá y si no la ha visto no se tome la molestia esta parte está pixelada el centro de todo está pixelado borroso digitalmente recuerdo que la noche que vi esto pensé el único contacto humano que voy a tener esta noche está pixelado en realidad y me interesó empezar a hacer sumar a mis crónicas una investigación sobre sobre la industria del sexo sobre cómo era el sexo y la industria del sexo en Japón qué es lo que se puede comprar qué es lo que se puede vender uno tiende a pensar que el sexo en todas partes es algo animal y básicamente igual pero las culturas deciden qué es lo que puedes hacer qué es lo que no puedes hacer y significativamente qué es lo que puedes comprar y qué es lo que puedes vender recorrí algunas de las calles de los barrios rojos digamos y me sorprendió descubrir que la prostitución por ejemplo no era algo oculto ni vergonzoso ni delictivo ni siquiera sórdido era tan higiénico estilizado limpio y organizado como todo lo demás en Japón había carteles en la calle de los prostíbulos con fotos de las chicas y fotos del dueño del prostíbulo que te invitaba a ver a sus chicas había locales en las calles donde se te hay locales en las calles pequeños locales muy chillones donde te informan sobre todo la oferta sobre todo lo que puedes conseguir en la en las zonas de los alrededores sobre todo la oferta a la que puedes acceder mientras hacía preguntas me explicaron que lo del pixelado tiene un correlato legal lo del pixelado del porno tiene un correlato en la vida en el mercado sexual aparentemente la legislación japonesa prohíbe la penetración a menos que sea por amor de manera que hay prostitutas que están dispuestas a ofrecer ese servicio hay las que no y las que si lo hacen pero si te detiene la policía si te descubre la policía te llevarán a la comisaría y tendrás que firmar un papel certificando que en los dos minutos que llevabas de conocerla te enamoraste profundamente de ella y todo bien no pasa nada no hay ningún tipo de sanción si es por amor como la ley lo exige y también contraté a una chica para hablar en Japón supongo que por la tradición de las geishas puedes contratar a una a una mujer solo para hablar no hay contacto carnal involucrado en el contrato es una mujer muy guapa muy atractiva políglota y culta en teoría carísima nunca me había costado tanto dinero hablar con alguien pero lo hice porque en realidad mi conversación con Lucy se estaba agotando y contraté a esta chica y pasamos 20 minutos hasta que me di cuenta de que ella y yo no hablábamos el mismo idioma no hablábamos ningún idioma en común ella creía que hablaba inglés y yo creía que lo que yo hablaba era inglés pero sus diálogos se limitaban a ser algo como casa árbol nariz tú amigo Tokio Tokio tú y como ya teníamos el tiempo pagado y como yo necesitaba desesperadamente cualquier tipo de comunicación empezamos a hacernos muecas empezamos a hacernos gestos algunos insultantes que no voy a repetir pero que para ella no eran insultantes y supongo que ella hizo lo mismo conmigo y empezamos a reírnos empezamos a divertirnos en esta extraña comunicación que tuvimos durante todo el resto de de nuestro encuentro así que hice una inmediato esto me llevó a una reflexión que está muy bien enfocada en la siguiente foto creo que es la siguiente podemos esta esta las prostitutas son como los robots en algún sentido funcionalmente exteriormente pueden hacer todo lo que tú quieras pueden hacer perfectamente lo que tú desees pueden cumplir todas las necesidades que tienes pero dentro como en ella no sabes que hay y posiblemente no hay nada lo curioso es que lo mismo ocurre en realidad todo el tiempo y con toda la gente con la que interactuamos somos funcionales muchas veces como Lucy si alguien viene y nos dice si yo le digo a alguien ¿cómo estás? y me dice mal me arruinó porque no pensaba yo no quería saber cómo estaba de verdad el código te obliga a decir bien y a seguir de largo y estamos llenos de este tipo de códigos que nos permiten interactuar o fingir que interactuamos sin saber nunca qué ocurre dentro de las personas ¿no? siempre alimento mis novelas con las cosas que vivo con las cosas que me pasan con las vivencias que tengo y bueno para que sean más emocionantes las convierto en thrillers de ciencia ficción o thrillers políticos o comedias o lo que haya que o lo que haya que hacer con ellas y esta vez pensé que tenía un gran escenario para hablar un gran escenario tenía todos los elementos para una novela primero un gran escenario que es Tokio Tokio es una es una ciudad que fue arrasada completamente en la segunda guerra mundial no quedó nada de ella y el pensamiento japonés es muy pragmático los japoneses decidieron que si habían perdido la guerra contra Estados Unidos era porque Estados Unidos era mejor y por lo tanto ellos iban a ser como Estados Unidos y llegaron a desarrollar a ser mejores americanos que Estados Unidos con una economía más competitiva con una sociedad más tecnológica y en particular con una capital Tokio muy futurista hay grandes pantallas de plasma por las por las calles hay pagas el metro con con el tu teléfono celular hay hay estas industrias de tecnología y mascotas virtuales y y todo tipo de 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 escenarios futuristas pero sigue siendo el presente en algún sentido Tokio es más occidental que cualquier ciudad occidental es extremo occidente y es muy extraño porque cuando estás ahí sientes que esto es lo que tú vas a hacer que es como un espejo deformante de tu sociedad europea o americana eso lo convertí en un escenario fascinante y en particular el hotel en que yo había estado era fascinante porque los que han visto la película Lost in Translation lo deben haber visto este hotel empieza en el piso 54 y de ahí para arriba de manera que Tokio a todo a tu alrededor es una gran ciudad llena de edificios exactamente iguales que se pierden en el infinito como el DF pero mucho más caro y y estar en este hotel te da una gran sensación de soledad la sensación de estar en un satélite flotando por encima de edificios iguales pensé que esta sensación era la sensación que me permitía crear a un personaje también cuando eso es una novela necesitas un buen escenario y también un buen personaje y Max es lo que era yo en Tokio lo que fui bueno lo que yo he sido durante mucho tiempo y a veces soy todavía y lo que es mucha gente por trabajo sobre todo un hombre solo en un hotel un hombre que llega a un sitio donde la decoración es totalmente impersonal será la misma para el siguiente que venga y fue la misma para el que se fue antes donde no hay nada que lo haga parte de ese lugar y donde no tiene ningún pasado no tiene ningún futuro no tiene ningún vínculo con nadie los hoteles de Tokio también tienen una particularidad divertida que son los waters los inodoros los inodoros japoneses no prueben el porno japonés pero traten el inodoro el inodoro es creo que no conoces el amor hasta que te has sentado en un inodoro japonés son muy tecnologizados y están llenos de amor y son lugares todo el cuarto estaba lleno de estos detalles de soledad que me permitían construir al personaje de Max un hombre que trabaja en esta industria de la inteligencia artificial cuyas máquinas parecen cada vez más personas pero a la vez cuyas personas parecen cada vez más máquinas no entiende no logra comunicarse con con la gente a su alrededor como como saben no hace falta ir hasta Japón para que esto ocurra yo creo que muchas veces los que trabajamos en grandes empresas sentimos que cumplimos protocolos y que es ser individuo tener demasiada imaginación puede ser contraproducente y esto le pasa a Max y le pasa a muchísima gente en Japón en México en Perú en todas partes me gustaba este este personaje y me gustaba la idea de que viviese una historia de suspenso una historia en la que empezase una historia de suspenso psicológico una historia en la que empezase a derribarse la barrera entre lo real y lo ficticio entre sus recuerdos y sus pesadillas buena parte de la historia ocurre dentro de su cabeza en realidad no solamente en Tokio sino en lo que a él le pasa con su pasado que no conoce pero que va a conocer y se va a arrepentir de conocer y con con su presente que no entiende y con un presente en el que está solo pero también creo que no quería dejarlo ahí librado a su suerte y aplastado por todas las fuerzas mundiales porque también creo que también quería hacer una historia de amor creo que precisamente es el amor lo que te salva el pellejo cuando todas estas cosas ocurren el amor es lo que te hace lo que ocurre cuando precisamente logras comunicarte con alguien logras establecer contacto más allá de las palabras más allá del código común el amor es la creación de un código común es crear un lenguaje donde antes no lo había y ahí me sirvió mucho mi chica a la que contraté para hablar porque partiendo de ella construía al personaje del que se enamora Max que es May una chica que no habla y con la que Max tiene que desarrollar un lenguaje eso era genial porque además me permitía poner muchísimas escenas de sexo que siempre se agradecen pero no del sexo habitual creo que vivimos en una sociedad que siempre nos está diciendo lo bueno que es el sexo y que estamos obligados a disfrutarlo antes el sexo estaba reprimido y hoy es obligatorio está hasta en los comerciales de cerveza en los comerciales de lo que sea y tú conversas con todo el mundo y todo el mundo lo ha hecho muy bien siempre todas sus noches han sido perfectas han sido ideales son unos atletas pero en realidad el mundo no es así el sexo es un espacio en el que es mucho más difícil mentir aunque luego le mientas a todos tus amigos creo que la relación entre dos el sexo transmite como ninguna otra cosa la relación entre dos personas que si la relación entre esas dos personas es triste su vida sexual será triste y que la relación si su relación es violenta su vida sexual será violenta y me interesa las escenas de sexo cuando transmiten lo que está ocurriendo dentro de las cabezas y de los corazones de los personajes ellos esos personajes ella en particular no puede hablar los dos ni siquiera comparten un código pero se expresan y se comunican a través de sus cuerpos a través del lenguaje que van creando con sus cuerpos así que tenía una historia de amor tenía un buen escenario tenía un personaje y tenía algo que de qué hablar que era que es la soledad que produce un mundo donde cada vez tenemos más tecnología de la comunicación y cada vez nos comunicamos menos en realidad todos estos son los temas de 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 tan cerca de la vida que es una novela en realidad sobre personajes que están bastante lejos de la vida pero tratan de acercarse a ella y tratan de buscarla unos en los otros y a veces incluso lo logran y no puedo decirles más porque María y Felipe han dicho cosas mucho más inteligentes que las que yo puedo decir de mi propia novela pero a lo mejor podemos conversar un poco y si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario vamos a vamos a conversar solo cierro diciendo que que esta creo que es mi historia en algún sentido más personal la mayor parte de mis novelas surgen con una historia muy clara y a partir de ella voy trabajando y voy desarrollando un argumento muy claro esta surgió de emociones de sensaciones de de vivencias de de vivir en un lugar extraño y distinto yo la habría ambientado en Saturno pero lo más cerca de Saturno que hay es Tokio así que lo que quiero que hagan los lectores con ella es viajar a este Tokio viajar por un lado a esta sociedad que existe la novela bordea la ciencia ficción pero todo lo que describe es real en realidad pero también viajar al interior de esos personajes a lo que esos personajes viven y sienten y sufren me gusta que los lectores sientan miedo con ellos y sientan amor con ellos se rían cuando Max se sienta descubre los waters japoneses y se entristezcan cuando Max descubre lo solo que está creo que me gustaría que esta novela como todas te lleve paseo a un lugar muy lejano a un lugar nuevo a un punto de vista nuevo sobre la realidad pero en el fondo les habla a los lectores como me habla a mi de cosas que todos tenemos dentro de cosas que todos sentimos de cosas que no tienen que ver con ser japoneses o mexicanos o peruanos sino seres humanos o casi o lo más cercano que se pueda muchas gracias cuánto tiempo estuviste en japón cuánto tiempo te tardaste en escribir la novela no tanto en realidad estuve como un mes lo que pasa es que no no hacía falta la mirada sobre japón es la de un extranjero no hace falta pasarse años en japón porque es precisamente la mirada de alguien que mira a su alrededor y no entiende nada de hecho conocerlo demasiado habría sido contraproducente porque necesitaba alguien que no entienda y luego la novela creo que es la más la que ha salido de manera más visceral de las que he escrito trabajé durante unos cinco meses y no estaba previsto que fuese una novela pensé que iba a ser quizás una novela corta o un cuento largo pero empezó a surgir empezó a surgir empezó a surgir y fue bonito porque aunque sea mi novela más tecnológica es la primera que he escrito a mano nunca había escrito una novela con una pluma y un cuaderno dos cuadernos y posiblemente nunca lo vuelva a hacer esto fue un un experimento pero fue creo que cuando escribes algo a mano y luego lo pasas en la computadora lo vuelves a corregir ya sabes a donde vas es como si lo volvieses a escribir y entonces creo que la prosa el estilo es posiblemente el más cuidado y puntilloso que he tenido en mis novelas también hola este hola pues como tú mismo dices que son las experiencias que tienes o las vivencias por las que pasas las que motivan las historias como es que evitas que estas se conviertan en novelas de viaje porque lo que me importa no es tanto lo que está afuera como lo que está dentro me interesa que haya un escenario y que ese escenario sea vistoso y que viaje el lector pero lo más importante es lo que pasa dentro de los personajes en una novela de viaje lo más importante es lo que ocurre fuera el contacto con el mundo exterior y a mi lo que me interesa es que es lo que ocurre dentro de los personajes que es lo que esos escenarios les producen creo que cuando viajas no solo ves cosas nuevas o comes cosas nuevas sino también sientes cosas nuevas piensas cosas nuevas cuando viajas eres una persona diferente quizás una persona que siempre has o una persona que has querido ser porque no tienes las ataduras sociales de tu entorno y por eso los viajes son experiencias muy completas no solo porque vayas a los lugares turísticos que de hecho en Tokio hay pocos sino porque las cosas que cambian cambian dentro de ti trato de que eso ocurra con mis personajes y si eso sale bien también ocurrirá con los lectores gracias la novela me sorprendió gratamente gracias porque además muy diferente a Memorias de una Dama que me encantó de hecho puedo decir que que es tu mejor novela Memorias de una Dama en mi opinión gracias aunque eso significa que esta no es tan buena me gusta menos pero me sorprendió más era más predecible Memorias de una Dama sin embargo en esta como ahorita me acaba de sorprender ¿verdad? y necesito volver a Japón para revisar eso de los waters si son tan amorosos como como tú los como tú los sentiste no sé que te hiciste prueba el botón de la derecha ah me enfadé te dije que que había que probarlo me interesa muchísimo que me que me comentes acerca de si desde la primera vez que ensayaste la prosa y la la forma de la narrativa al al ocuparte de May usaste desde la primera vez la segunda persona del singular o o fue hasta que te fuiste a la a la computadora o o o fue en la segunda revisión me gustaría saber mucho si fue desde el principio si sentiste si eso fue absolutamente necesario de que tú tuvieras que abordar el personaje usando la segunda persona del singular si lo fue desde el principio lo pensé mucho eh pero me gustaba que todo estuviese contado de manera convencional y de repente al hablarle a May el narrador hablase en segunda persona porque ah por un lado eso es un poco lo que porque la individualiza y eso es lo que le ocurre a a Max Max ve a toda la gente igual a su alrededor y de repente esta mujer es ah distinta es es alguien que ah escapa del contexto que se destaca del del contexto y creo que con este tratamiento eh se lograba ese efecto eh de hecho justo eso es algo aquí que a los mexicanos les parece mucho más normal que a otros países porque han leído Aura por ejemplo que está toda en segunda persona yo estaba pensando en Aura eh estaba pensando en una novela de Joyce Carol Oates que traduje y que que se llama bueno tan tiernamente como es Joyce Carol Oates la novela se llama Violación una historia de amor y la también a la protagonista la trata en segunda persona y y eso logra que tú sepas que tú también la individualices que tú sepas que ella es ah ah diferente para Max y que lo sea también para ti así que ah después de pensarlo lo decidí pero lo decidí en la primera versión no fue un cambio para las siguientes eh hablaste de un entorno de soledad en tu persona eh hablas de la problema que hubo en tu teléfono y tu computador eh es un factor totalmente influyente para la historia de la novela ah probablemente si hubiese podido llamar a casa y estar en contacto con gente ah esta novela sería distinta porque lo que tenía que ah lo que la produjo fue esta sensación de 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 el una relación con su esposa que se va borrando se comunica con ella mediante un teléfono con pantalla de estos pero hay interferencias y no se van viendo y y y esta idea surgió de la falta de comunicación es decir si tú no puedes hablar a casa cuando estás de viaje no estás en contacto con tu pasado de repente quien eres tú se va desdibujando se va borrando yo soy eh ante todo el el hijo de mis padres el padre de mis hijos el esposo de mi esposa eh pero si de repente pierdo contacto con todos ellos pierdo también lo que yo soy pierdo también lo que me mantiene vinculado al al mundo entonces eh si la la el colapso tecnológico ah marcó toda la relación de él con su esposa que está en su lugar de origen y con la que la comunicación va teniendo interferencias y sabemos que algo ocurre y sabemos que su esposa sabe lo que está ocurriendo pero pero no sabemos qué y el colapso tecnológico también me hizo darme cuenta de que yo tenía que reformular mi relación con la tecnología ahora tengo un super teléfono una una de estas computadoras una tableta soy un adicto a la tecnología eh eh pero vivo más feliz ya no me ocurren esas cosas ya no habrá otra novela como esta jajaja sobre pues esta búsqueda de historias en la realidad ¿no? ¿no sería Max también eh una ficcionalización de de lo autómatas que nos hemos vuelto ¿no? y un poco este reflejo que decía María también de lo completamente automatizado y la transformación del ser humano en lo autómata también eso por un lado y la otra es eh hablaba sobre este entorno sexual japonés como muy específico y muy característico entonces Max se interna en este en este mundo sexual eh al grado de ser completamente violento eh en su práctica como vemos en la evolución o o también es una ficcionalización ¿no? se estrella constantemente eh contra contra un mercado que no entiende o sea ya que no va a tener amor trata de comprar sexo pero no puede ni eso y eh y supongo que me interesaba hablar de con eso de eh me fascina lo lo el hecho de convertir la intimidad en un valor de mercado eh pero no es algo nuevo en realidad es algo que ha ocurrido bueno se llama el oficio más antiguo del mundo eh me fascina la me parece extrañísima la idea de eh de que el amor eh sea algo que puedes como por lo menos un un simulacro de amor un un sucedáneo de amor sea algo que puedes eh comprar y me fascina más aún que que sea un producto eh eh típico que sea un producto tradicional que en cada cultura compres algo distinto como compras distinta comida o o distintas artesanías ¿no? y me gustaba la idea de describir eh esto eh si Max es una ficcionalización de lo que ocurre en el mundo contemporáneo ojalá sobre todo yo hago mis personajes con con lo peor de mí con lo que me ocurre a mí con mi mi parte más eh mis lados oscuros ¿no? eh pero posiblemente son los lados oscuros de mucha gente más y por lo tanto hablan de hablan de una época ¿no? pues seguramente esta novela eh en otro tiempo o en otro lugar no habría sido esta novela ¿no? Si la novela habla sobre estos límites estas fronteras entre lo humano y la máquina entre lo real y lo imaginario para finalmente hacernos una reflexión sobre qué es lo humano después de tu experiencia de de escribir tan cerca de la vida ¿qué dirías tú qué es lo humano? creo que lo humano tiene que ver con la capacidad de sentir cosas eh de sentir cosas por otras personas creo que una máquina eh podría llegar a de hecho lo que está trabajando ahora mismo es que una máquina pueda llegar a no ser como Lucy eh a 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 el lenguaje a poder hablar y y mimetizar crear nuevas oraciones en cada circunstancia eh como hace un ser humano un ser humano está todo el tiempo diciendo cosas que nunca había dicho antes eh frases nuevas construyendo frases nuevas ante distintas situaciones pero parece que eso lo van a poder hacer las máquinas más o menos eh van creciendo y siguen siendo muy limitadas pero se sabe hacia dónde hay que ir ah lo que no sé si puedan hacer es sentir eh piedad amor miedo eh en principio esas son cosas eh muy vinculadas a nuestra parte animal las las sensaciones pero siempre ha sido una una idea de la de la ciencia ficción si eh como en Blade Runner eh si 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 hasta qué punto es posible crear alguien y si creas alguien si esa persona va a sentir y si siente si entonces no es una creación si es un ser humano como tú y debes tratarlo como un igual no eh yo creo que de momento eso no se puede pero luego siempre te sorprenden cada vez que alguien dice que algo no se puede luego sale alguien y lo hace así que eh eh yo si 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 algún día me enamoro de una máquina por lo menos espero que tenga más conversación que Lucia yo vengo de la ciudad de México y muchas veces hago traslados de tres horas para llegar a un lugar de trabajo de ida y tres de vuelta muchas otras veces eh te la pasas encerrado en la oficina viendo el internet viendo haciendo reportes un día otro día otro día toda la semana cuando te sientas identificado te sientas solo al leerla que que crees que pueda pasar en una persona como 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 crees que pueda sentirse una persona al al sentirse solo al verse reflejado dentro de tu novela y ese sentimiento pues te podría llegar a hacer click a decirte estoy solo 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 si pero eh creo que la novela también eh a su extraña manera tiene un final feliz es una es una defensa del amor mis personajes suelen sentirse solos en muchos de mis libros ocurre que se les derrumba un poco el mundo alrededor y y no sienten contacto con los demás pero pero eh creo que todos lo intentan y de un modo u otro lo logran eh escribo mucho sobre las maneras en que establecemos contacto contra con los demás contra los demás de las maneras en que establecemos contacto con los demás eh creo que eh las si tienes los ojos abiertos las otras personas siempre te sorprenden y siempre te atraen y siempre tienen algo nuevo que que darte ¿no? y que eh y que eso es lo mejor de 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 estar vivo la gente que está a tu alrededor a veces no la miran si no te das cuenta de que está pero eh cuando la escuchas y te involucras con ella siempre tiene cosas que ofrecer eh así que eh no te vas a sentir tan solo cuando la leas jaja chau 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 Gracias.